Me engañaste porque eres traicionera De mi amor no tuviste compasión Y ahora vienes implorándome cariño Mil perdones y un poquito de mi amor Te perdono porque siempre yo te quise Mas no vuelvas a implorarme que regreses Ya no quiero regresar con tu cariño Este error yo lo he pagado con crecer No te culpo mujer de mi desgracia Ya encontré un cariño verdadero Te perdono solicitas tus traiciones Mas volver a tu lado ya no puedo Te perdono porque siempre yo me quise Mas no vuelvas a implorarme que regreses Ya no quiero regresar con tu cariño Este error yo lo he pagado con crecer No te culpo mujer de mi desgracia Ya encontré un cariño verdadero Te perdono solicitas tus traiciones Más volver a tu cariño verdadero Más volver a tu lado ya no puedo Más volver a tu cariño verdadero No te culpo mujer de mi desgracia Gracias.